¿Estás grabando? Sí, pues claro Pero si no has grabado un vuelto en el kilómetro Da igual También tú sigue, eh También han llevado desde Ampuero y estamos en la recta de Bernales Vamos a ver cómo es apellida Que lo vea bien la cámara ¡También García! ¡Vamos Garcilaso! ¡Cago en su puta madre! ¿A que no llegas hasta Cercida? ¿Hasta que te apete? ¿Hasta que te apete? ¿Qué? ¿Cuánto duro del vídeo? 40 segundos No, llevas 40 segundos, eh ¿Qué? Llevas 50 segundos ya Desde que te llevo grabando En total igual 3 minutos Llevas un minuto eh Damián Un minuto Dos minutos Tamián Este ya es tu nuevo record eh Damián Dos minutos y medio Damián De lo que te llevo grabando Que va si tienes una hora ¿Era una hora? Si ¡Vamos la mía! Cuando vas a hacer aire ¿eh? ¿Cuándo vas a hacer? No, no, cuando vas a hacer aire Ya no fue mal Hasta Cadalso ¿eh? Casi 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 chaval Tres minutos y medio señores Tres minutos y medio Pa'l libro de los ricos Pa'l libro de los ricos Pa'l libro de los ricos ¡La preparó! ¿Perde de suero? Tres minutos y medio